y como están bienvenidos al canal hoy les traigo este maquillaje marcado pero es como para anoche con los labios rojos voy a estar utilizando unos lentes de contacto como pueden ver tiene 0.00 no tiene medida vamos a estar empezando primero con un corrector este es el de huda beauty pueden tomar y usar en su base cualquier corrector que tengan a la mano luego lo difuminamos con una brochita o con una esponja y luego lo vamos a sellar con un polvito este polvito es medio amarillo que es de look vamos a estar utilizando las brochas de do color ya saben que tienen código de descuento cadol 1 y vamos a estar retirando lo que es el polvito que ha sobrado luego nos vamos con las sombras voy a estar ocupando la primera paleta de huda y vamos a tomar el color más claro con esta brocha que es más gordita y luego vamos a tomar un color un poco más oscuro para darle un poquito más de profundidad a la cuenca de la misma paleta utilicé una sombra negra y lo vamos a aplicar con esta brocha que es más más suave vamos a aplicar la sombra negra como marcando la profundidad y luego volvemos a aplicar la sombra negra y lo vamos a aplicar con esta brocha que es más menos con la segunda sombra y vamos a difuminar las orillas de la sombra negra pero como pueden ver la sombra negra no la he extendido demasiado solamente quiero que barque un poquito nada más y luego voy a estar ocupando este corrector que es más clarito este corrector me gusta es de huda es bien claro como que me reemplaza al corrector blanco y lo vamos a aplicar para marcar lo que es la cuenca menos el cat crease luego vamos a utilizar la paleta de morphe la 35b y vamos a tomar la sombra blanca para esto aplique un color dorado como pueden ver el color dorado lo utilicé de la paleta de huda y luego utilicé la sombra blanca que es la de morphe y vamos a ir uniendo estos dos colores poco a poco también estoy utilizando las brochas de blue color y luego nos vamos con la sombra negra vamos a juntar un poquito con la sombra blanca así que para eso si hay que hacerlo despacio bueno esta parte la pueden omitir le puse un poco de brillo lo que es en el cat crease no llegando hacia la parte de adentro ni tampoco a la parte de afuera pueden ponerle incluso un delineador de color o brillo también ahora voy a estar utilizando este delineador que es de la splash y vamos a hacer nuestro delineado puedes hacer un delineado más dramático o un delineado que sea como que bien pequeño como el que estoy haciendo hoy y luego de los ojos nos vamos con lo que es el contorno voy a avanzar un poquito antes de acabar con los ojos para esto ocupe un polvo suelto en el rostro también como pueden ver las partes para dar luz y luego nos vamos con el rubor que es el tono toronja que es de Bisú ahora nos vamos con las pestañas estas se llaman Farah que es de Huda y primero antes de todo vamos a poner máscara de pestañas ahora con una brocha más delgada voy a quitar el polvo y luego pasamos a poner las pestañas postizas voy a estar utilizando esta paleta de iluminador de Huda y vamos a aplicar en los pómulos también vamos a poner este iluminador líquido que es de Iconic London lo voy a aplicar como para dar más iluminación esta parte también la pueden utilizar si es que no le gusta como que demasiado iluminado y ya para acabar vamos con los labios yo elegí un labial rojo y este es de Jades ahora también le puse un gloss para que los labios no se vean como muy sequitos vamos a ponerle este gloss que es de NYX o le pueden poner cualquier brillo que ustedes tengan y también le ponemos un poco de iluminador en el lagrimal y bueno eso sería todo espero que les haya gustado este maquillaje aunque está un poquito dramático como les digo es marcado como para noche y bueno nos vemos hasta el próximo video y no se olviden de dejarme un dedito arriba y suscribirse al canal así que nos vemos hasta la próxima y 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